El Ayuntamiento se ha adherido a la iniciativa La Hora del Planeta, promovida por WWF, con el objetivo de sensibilizar sobre el cambio climático. De esta forma, el próximo sábado 30 de marzo, de 8 y media de la tarde a 9 y media, se apagarán los siguientes edificios públicos. El Castillo de Santiago, la Parroquia de Santo Domingo, Iglesia de la Caridad e Iglesia de San Francisco. El Ayuntamiento de Sanlúcar se sumará a esta iniciativa, en la que de manera global se muestra el apoyo de individuos, municipios, instituciones y empresas en la lucha contra el cambio climático, mediante el gesto simbólico de apagar las luces durante una hora. Los municipios tienen una gran responsabilidad para conseguir una gran transición global hacia un desarrollo y una economía limpia y baja en carbono. Deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con compromisos claros para disminuir el consumo energético, potenciar el autoconsumo, promover la movilidad sin emisiones y la rehabilitación energética de viviendas. En el caso de Sanlúcar, se ha llevado a cabo la transformación total del sistema de iluminación pública para hacer la más eficiente y de mucho menos consumo, cambiando las lámparas tradicionales por luces LED y de bajo consumo, y en la actualidad, aún a modo de prueba, se está utilizando un autobús híbrido en una de las líneas más utilizadas del transporte público urbano. Desde el Ayuntamiento se invita a la población a ahorrar energía en su hogar, también en sus desplazamientos, y a participar de manera individual en esta hora del planeta.